...representación popular, efectos de presentar la siguiente iniciativa con carácter de punto de acuerdo de urgente resolución a fin de exhortar en primer término al titular del Instituto Federal para que se respete y garantice el Estado de Derecho en nuestro país. A presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que a través de la Cámara de Senadores solicite la comparecencia del titular del Instituto Federal a fin de explica los motivos bajo los cuales se niega acatar la Recomendación 29 de agosto de 2019 al Consejo de la Judicatura Federal a efecto de que haga llegar a esta soberanía un balance de las sentencias feminicidas a nivel nacional a raíz de las inconformidades por la reducción del presupuesto a las instancias infantiles. Al Ministerio Público Federal a efecto de que dé celeridad a las investigaciones y causadas por las comisiones de las autoridades a acatar las sentencias por causa de las instancias infantiles. Lo anterior, lo anterior, lo anterior y lo siguiente, la exigencia infantil, señor presidente, en base al artículo 176.